Por fin el joven Raúl consiguió trabajo y ha vuelto a cantar, porque cuando perdió la chamba, los mariachis callaron. Ay, el pobre se las vio negras, a pesar de que nunca le faltó el apoyo de la familia. Él prefirió estirar los centavos que tenía en su cuenta única, donde le dieron un montón de intereses. Ahora, otra vez, sigue siendo el rey. Ella es la tía Mari, pero esa es otra historia. Inverlat, calidad bancaria, calidez humana. Inverlat, banco.